A un ser querido que tiene alcoholismo, ¿cómo ayudarte tú si estás con este trastorno del alcoholismo? Te preguntamos a nuestros socios y socias en la cuenta de Telegram, ¿cuál crees que es el mayor desafío para superar el alcoholismo? El 47% creen que es el desinterés, es decir, a la persona que tiene alcoholismo no le interesa, porque no reconoce que tiene alcoholismo. El 28% dice que es falta de apoyo y el 25% dice que es la presión social. Y está normalizado, estamos aquí con Fernando Fuentes, creador de la plataforma Avioneta, donde le ayudan a la gente justamente a disminuir el consumo del alcohol. Y el doctor Luis Fernando Díaz, psiquiatra especialista en adicciones. Estoy viendo aquí estadísticas de la UNAM, justamente dice que el consumo del alcohol es la entrada al consumo de otras sustancias psicoactivas, reconociéndose que un 45% de las personas que tienen un problema con una droga se iniciaron con el consumo del alcohol. Es decir, no todos los que toman alcohol se hacen drogadictos, pues, pero el 45% de los que consumen otras drogas, casi la mitad, empezaron por el alcohol. ¿Tú ves eso mucho en tu consulta, doctor? ¿Sí es una puerta de entrada? Probablemente no tan relacionado porque hay muchísimos otros factores que intervienen. Probablemente si vemos problemas de dinámica familiar o no encontrar trabajo, hay otros factores que saldrían más altos, 80, 90%. Quizá ese es un sesgo que tenemos siempre de buscar una entrada a otras sustancias, pero la parte importante tiene que ver que ojalá y lo reconozcamos de una manera temprana. En muchas circunstancias a veces nos preguntan, oye, pero ¿cuándo ya tengo un problema? Como si debiéramos de detenernos un poco antes. Eso es algo que no hacemos con ningún otro problema de salud. Sería, oye, ¿hasta cuándo puedo tener sobrepeso ya para que no me dé un infarto? Nadie diría, me voy a esperar un poquito antes. Hay que actuar de manera temprana y en los estudios que se han hecho, desde una copa aumenta tu riesgo de padecer varios tipos de cáncer. Y el consumo de alcohol está relacionado con más de 200 enfermedades. Accidentes. 200 enfermedades. 200 enfermedades. Accidentes automovilísticos, que es la principal causa de lesiones y muertes en personas jóvenes. Problemas de salud mental, depresión, ansiedad, demencia, cáncer de boca, de lengua, problemas del corazón. Obesidad, tipos de cánceres muchísimos. Por ejemplo, aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de mama en mujeres. Una copa en hombres es como fumar un cigarro. Y una copa en mujeres es como fumar dos cigarros. A las mujeres les hace más daño el alcohol entonces. Exactamente. Entonces imaginemos eso, cada vez que tomamos una copa es como fumar un cigarro. Para hombres y para mujeres dos cigarros. Y para mujeres dos. Dos cigarros. Oye, en Chile estoy viendo aquí un reporte que lograron bajar cinco puntos el consumo del alcohol en grupos de 19 a 25 años, que son los más vulnerables. Y es que pusieron un sistema de etiquetados. Entonces ahora el alcohol lleva tres sellos. Un sello que dice que no bebas al conducir. Otro sello que habla del riesgo para una mujer embarazada para el bebé. Y un tercer sello donde dice que no deben consumirlo menores de 18 años. Entonces parecerían tres sellos muy obvios y muy sencillos. Pero por lo menos en Chile le está funcionando. En grupos de 19 a 25 años, dice aquí la nota del país en Chile, bajó al 39.2%, cinco puntos menos que el año pasado. O sea, yo a buen esfuerzo, ¿no? Yo apuesto que en las siguientes décadas el tema este de los sellos y la señalética, llamémosle así, va a evolucionar similar a como lo que pasó en la industria del tabaco. Claro. En donde tú ya agarras una cajetilla y ves imágenes muy amarillistas y visuales del daño que te puede hacer. Yo creo que para allá va el tema del consumo de alcohol. Y siendo una de las principales problemáticas a nivel mundial y a nivel región que están discapacitando prematuramente, matando prematuramente. Por lo menos de este lado, avioneta Fernando Nudo y el doctor Luis no tenemos ningún tema con que se obvíen más las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Sí, es decir lo que pasa. Ahora, AA, Alcohólicos Anónimos, es como el sinónimo de tienes alcoholismo, ve a AA. Y hay un montón de historias. Por ahí tuvimos a Nirvana Hank en nuestro podcast donde nos platicó cómo la metieron a, ¿cómo se llaman estos lugares? A anexos. Un anexo, gracias. A un anexo que fue un golpe fuertísimo. Le pidió ayuda ella a su papá y su papá la manda un anexo a Guadalajara. Y de ahí crea una comunidad. Fue muy fuerte, pero crea una comunidad. Sus padrinos la llevan después a Alcohólicos Anónimos. Todo el tema y a mucha gente le ha funcionado. Pero tú decías, Fernando, que Alcohólicos Anónimos no es para todos. ¿Por qué? ¿Por qué el comentario? Número uno, y voy a usar términos bien específicos. Si tienes a 10 personas que tienen un problema por consumo de alcohol, que no esas 10 necesariamente pasan por una herramienta de diagnóstico y no necesariamente las 10 salen como alcoholismo o trastorno por consumo. Y aparte de esas 10, probablemente solo 2, se autoetiquetan alcohólicos. Y es casi casi requisito de AA que para que te atiendas, te autoetiquetes y te reconozcas como alcohólico y te básicamente jures a una vida en sobriedad. Eso deja sin atender a 8 de 10. Si regresamos a los 20 millones de mexicanos, en el dato que compartiste, estás hablando de que 16 millones se quedan sin atender por AA por no ser inclusivo entre muchas deficiencias que tiene. Otra deficiencia es una organización descentralizada, entonces no tienen datos, entonces no tienen un estándar. Tú vas a un grupo de AA y puede estar buenísimo. A tres cuadras puede haber uno terrible en donde vas a ser víctima de acoso, abuso y violación. También aborde el problema por dos frentes, solamente espiritual y social. Pero este es un problema que se tiene que abordar por el frente espiritual, por el frente comunitario y social, por especialistas de la salud, por profesionales como el doctor Luis, que tienen más de 15 años de experiencia y de preparación académica para atender estos problemas. Y entonces te quedas sin atender el problema por muchos frentes y la tasa de éxito de AA, aunque no se reporta porque no se mide, es bajísima. Ahí se dice que es menos del 10%. Hay como una frasecita que dicen llegan 100, se quedan 10 y se mantienen en remisión a largo plazo 1, 2 o 3. Entonces, cualquier negocio que se rija bajo esos estándares de eficiencia hubiera tronado al año. Me queda claro que no eres fan de AA, que no te gusta mucho. No, al contrario, yo respeto mucho lo que AA ha hecho por más de 100 años. Reconozco, identifico las grandes ventajas y fortalezas de AA. Es impresionante cómo se ha proliferado a lo largo del mundo, pero tiene sus eficiencias. Y tiene suficientes eficiencias para que Fernando y Dr. Luis vengan a un foro de estos y decir, tenemos que atender el problema no solo con AA, sino desde el sector privado, el sector público, gobierno y las grandes corporativos, cerveceros y licoreros. Claro. Entonces, ¿cuáles son las? ¿Cómo ayudarle? O sea, nos quedan unos cuantos minutos, pero ¿cómo ayudarle entonces a una persona, a un familiar, a un amigo que tiene este trastorno del alcoholismo? ¿Y qué es lo que se puede hacer a nivel país para este siguiente sexenio, no? Que pusieron a, ¿cómo se llama? El nuevo secretario de salud, que es una eminencia en salud. Me imagino que lo tendrá dentro de su plan. Pero, ¿cuáles son las soluciones? Claro. La parte número uno es saber que el alcohol le está dando algo a aquel que está consumiendo. O le da esta sensación de relajación, de dejar de pensar, o le ayuda a dormir, o es una forma como se conecta y siente mayor seguridad. No es lo mismo como tomar agua de jamaica, si no, pues no habría ningún efecto. Entonces, saber e imaginar qué es lo que le está dando esa sustancia a mi ser querido, a mi familia. Saber con compasión a la persona que tiene el alcoholismo. Exactamente. Y saber que lo está tomando por algo. Le resulta parar algo. No es tonto, no es idiota, no es ignorante, no es débil. Hay que tener empatía y entender. Tiene razones muy lógicas y muy humanas para consumir. Claro. Al igual que tú cuando te echas un tequila de vez en mes, al igual que yo cuando me echo una cheva artesanal de vez en mes. Hay razones muy buenas, muy humanas y muy aceptables por consumir. Claro. Igual que la gente que come mucho. Exacto. Cuando nos damos un atraco, lo mismo, la misma historia. Y luego entonces... Exactamente. La otra parte es saber en qué fase estamos. Si estamos en una fase donde apenas hay algunos consumos, algunos problemas, hay que tratar de hablar con la persona, escucharlo, entenderlo y acudir con un profesional. En cualquier circunstancia que tenemos, desde que se nos descompuso la tablet hasta que el coche tiene un testigo, vamos con un profesional. ¿Y quién sería el profesional? En este caso puede ser con cualquier psicólogo, si es un problema inicial, para que haga un abordaje completo. Si vemos que aparte de eso hay problemas en la dinámica familiar, problemas de pareja, podemos buscar una terapia específica, terapia de pareja, terapia de familia. Y si ya es un problema muy avanzado, es decir, mi familiar ya tiene 20 años de consumo y a lo mejor está en esta etapa de negación, directamente yo atiendo a muchas familias en donde todos los que van a participar colaboran porque muchas veces en la familia hay muchos diálogos. Es decir, Marco es bien buena onda y siempre le da permiso a Fer para salir a divertirse, yo soy súper estricto y lo castigo y le digo no. Pero no estamos teniendo un frente común, no estamos teniendo las mismas reglas, los mismos objetivos y por ahí se está filtrando la información. Hay mentiras, están ocultando la información, no hay un programa, entonces todos los seres queridos y las personas que quieren ayudar a esa persona pueden acudir a una valoración profesional para saber cómo ayudar y saber qué cosas vamos a decirle para poder tener el mismo frente. Y lo que me queda claro es que no es, oye, deja de tomar, ve a terapia, no, vamos juntos como familia. Ok, es un problema tuyo y de toda la familia, de este círculo, todos vamos a ir juntos para poder crear una solución y tomarlo en equipo. Exactamente, el parte principal de la terapia de familia es desvincular a la persona que tiene el problema, esa es una dinámica familiar. Tenemos un problema. Exactamente, dejamos de estigmatizar o señalar solamente a una persona como el malo, todos qué vamos a hacer para trabajar en ello y qué ponemos de nuestra parte. Y entonces ya cuando escuchamos a la persona hablar y decir todo lo que pasa, me sorprendo porque yo no sabía todo eso. Claro. Un montón de la información no la digo por el problema, el 75% de las personas que consumen alcohol de manera problemática son hombres y los hombres tenemos problemas para comunicar las emociones, para hablarlas, todos nos lo guardamos, somos los superpotentes, podemos con todo, trabajamos al mil y no expresamos nada. Lo que a mí me gustaría agregar es, yo viví estos 10 años de vida como el hijo adulto de alguien con un trastorno por consumo de alcohol, a la mitad de ese recorrido me di cuenta y me cayó un 20 gigantesco. Yo también me tengo que atender, yo tengo necesidades psicoemocionales que se pueden atender con un psicólogo o psicóloga, yo tengo necesidades de información y conocimiento basado en ciencias y medicina, yo tengo necesidades de capacitarme. ¿Cómo tener estas conversaciones? Nadie te educa a tener una, hace rato decías, le dices a la persona y se lo temo en broma o te rechazo, te da la espalda. ¿Cómo puedes tener estas comunicaciones, estas conversaciones efectivas? Entonces el ser querido también se tiene que capacitar. Hace mucho estuvimos en el podcast de Jessica Fernández y yo hablé de que el sistema familiar también se tenía que atender y que todas las aristas tenían que ir progresando y trascendiéndose para que la arista que tiene el tema de consumo de alcohol también saliera adelante, como si fuera un polígono. Y se me aventaron encima la gente, bueno, gente que se autoetiqueta como alcohólicos porque hay un mito ahí en donde dicen yo como alcohólico soy el único encargado de poder sobrellevar esto. ¿Por qué? Porque es un mito y lo ven como un, como el recorrido del héroe, haz de cuenta que lo ven como una historia fantasiosa cuando la realidad de las cosas es a pecho frío, es un tema de salud en donde tienes que involucrar a especialistas, en donde tienes que involucrar a la familia como cuidadores capacitados. Este, y lo último que te voy a decir es, nosotros tenemos suscriptores en avioneta en donde me dicen, oye, yo traigo una meta de abstinencia, pero la familia se sigue juntando todos los domingos, todos los primos llegan con un 18 de chévez, esperan que esta persona que se está atendiendo con avioneta no tome, pero también queremos que seas feliz y te diviertas y te rías como te rías antes. Pero todo el sistema familiar no, no mueve y no cambia sus comportamientos ni un por ciento. Claro, lo que hace solo va a ser más difícil. Claro, lo que una empresa se logra en equipo, un proyecto se logra en equipo, cosas buenas y malas se logran en equipo. Entonces, quererlo hacer solo, pues digo, también tienes la libertad de quererlo hacer solo, es tu vida, pero va a ser mucho más difícil. Pero tu probabilidad de éxito es bajísima. Exactamente, la tasa de éxito baja. Ahora, ¿qué es avioneta? ¿Por qué le pusiste avioneta? Estoy queriendo descifrar. ¿Por qué una plataforma para ayudar a la gente a salir del alcoholismo se llamaría avioneta? Mira, súper rápido. Cuando nos subimos a Facebook con avioneta, nos pidieron un vuelo privado de Guatemala a Estados Unidos. Entonces, ahí empezamos mal con la confusión, pero se llama avioneta porque fue un símbolo recurrente en la vida de mi papá. Es el leitmotiv en la vida de mi papá. Avioneta, es importante decir que es un emprendimiento del sector privado. Es un emprendimiento que lucra, pero quiere cambiar el mundo y quiere hacer impacto. No es una asociación, pudiera ser una asociación, no dudo que pudiéramos abrir una asociación a futuro. Pero ahorita es un emprendimiento del sector privado. Tenemos planes de suscripción mensual a una clínica digital. La persona que consume alcohol en todo el continente que hable español se puede atender con uno de nuestros cuatro planes, en donde sea que esté, y le abrimos una cajita de herramientas digitales. Psicoterapia, especialidad, psiquiatría, a quien lo requiera. Una comunidad en WhatsApp, webinars gratuitos todas las semanas. Un acompañante como un coach secular que no le mete religión, le mete ciencias conductuales. Tenemos planes espejos para el ser querido. Como yo en su momento, nosotros también requerimos este tipo de planes mensualmente. Y finalmente, a inicios de julio lanzamos esta masterclass que está en mi camiseta. Que son cinco clases en vivo. Yo soy el docente en este piloto. Después vamos a agregar a gente muchísimo más pistola, como el Dr. Luis y otros especialistas, a que sean los docentes. Pero a lo largo de cinco sábados, es como un crash course, perdóname anglicismo, para todos los seres queridos en el continente, para que tengan la información y se empiecen a capacitar para atender este problema de salud en casa. Es un curso, un curso rápido, de cinco semanas, cinco sábados. ¿Y a dónde pueden encontrarlo para inscribirse? www.avioneta.org Instagram es lo mismo, avioneta.org Ahí van a encontrar la información de nuestras dos soluciones. Planes de suscripción mensual, esta masterclass relativamente accesible. Estás hablando de 150 pesos a 700 pesos. Puedes capacitarte con esta información. Ya, ¿y eso es para gente que tiene alcoholismo o para gente que tiene un familiar, un amigo? La masterclass para el familiar, para el ser querido. Los plan mensual, para los dos. Para el consumidor y para el ser querido. En nuestros planes de suscripción mensual, 90% son consumidores. Menos del 10% se etiquetan como alcohólicos. La mayoría simplemente quieren mejorar su relación con el alcohol. Esa es una palabra clara. ¿Quieren bajarle? Exacto. El 30% se propone la abstinencia. 60% o 66% la moderación y nos va bien. Y ellos eligen. Claro. O sea, puedes entrar a avioneta y no es necesariamente para dejar de tomar. Puedes ir simplemente para moderar tu consumo con el alcohol. Correcto. Porque hay un, este, desde las ciencias conductuales es importante que ellos lo elijan. Claro. Ahorita nosotros no atendemos a quien no se quiera atender. Claro. No, no, no es que es el problema. No puedes llevar a la fuerza. No puedes forzar a nadie. Digitalmente a distancia. No, hombre. En Montevideo, Uruguay. No, hombre. Claro. Y aparte debe ser un espacio más seguro porque desde lejos dices, bueno, ¿qué me van a hacer? Me meto a la masterclass. ¿Puedes repetir en dónde encontrar la masterclass, por favor? Claro que sí. www.avioneta.org, diagonal, masterclass. Y el sitio es www.avioneta.org. Muy bien. Pues nosotros nos despedimos de Telefórmula. Se van a quedar con Maxime Gusside. En Radio Fórmula, en el grupo Fórmula, en YouTube y en Facebook. Seguimos en vivo. Seguimos transmitiendo hasta la una de la tarde. Nuestros invitados se quedan para responder algunas preguntas del público. Vamos a leer preguntas y comentarios porque hay mucha gente comentando aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook. Vamos a darle voz a lo que está diciendo la gente. Pero lo básico, básico ya lo cubrimos. Pero tendremos más con nuestros invitados y otros temas que vienen hoy aquí en el programa después de una pausa. Abrazos a Maxime Gusside que se quedan en Telefórmula y nosotros regresamos después de una pausita con los...